Prisión para Francisco Granados. Este es el momento en el que el exconsejero madrileño ingresaba a la cárcel de Soto del Real. El juez Eloy Velasco ha decretado prisión incondicional al ex número 2 de Esperanza Aguirre por formar parte de la trama púnica que usó en beneficio propio, según el auto del magistrado. La imputa a delitos de blanqueo de capitales pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude. El juez afirma que se han identificado varias operaciones inmobiliarias que podrían haber sido en realidad una contraprestación a Granados por parte de empresarios que recibieron adjudicaciones gracias a su mediación. Reseña también que el exsecretario general del PP de Madrid es titular de algunas de las cuentas que las autoridades suizas entendieron sospechosas de blanqueo de capitales agravado. En su declaración, él ha asegurado que no tenía influencia en la concesión de contratos y ha negado negocios con David Marjaliza. La misma medida cautelar ha decretado el juez para su socio y amigo, considerado uno de los cabecillas de la trama. El magistrado sitúa en el centro de la red al empresario que se ha negado a declarar. Según el auto de prisión, Marjaliza se aprovechó de sus relaciones personales y políticas para lograr adjudicaciones irregulares, tanto para sus empresas como para terceros. Hoy también han declarado ante el juez Eloy Velasco otros tres detenidos. El agente que avisó a Granados de que estaba siendo investigado ha quedado en libertad con obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Los otros dos son empresarios que también han sido puestos en libertad con fianza de 6.000 euros por haber actuado de interlocutores entre miembros del Ayuntamiento de Collado Villalba y la empresa Cofeli, que pagó comisiones por adjudicaciones en este municipio.